Estos kits implementados con cloro, mascarillas, paños, entre otros elementos, fueron entregados por la Seremi de Salud junto a las autoridades de la comuna de Puerto Varas a los vecinos del sector de Ensenada, localidad afectada por la caída de ceniza y eventualmente por la llegada del ratón colilargo. Hemos realizado con fondos del Ministerio de Salud, gracias al decreto de alerta sanitaria que firmó la Ministra Carmen Castillo, estos kits que son uno por familia, que son unas cajas herméticas para que se guarden los alimentos y no se contaminen y además va con una caja con 20 mascarillas N95 y guantes, cloro y material educativo. Para la primera autoridad de Puerto Varas, Álvaro Berger destacó el plan de contingencia llevado a cabo luego de la erupción entre la Casa Edilicia y la Autoridad Sanitaria para evitar la proliferación de enfermedades como lo podría llegar a ser el antivirus. Estamos desarrollando un plan de trabajo de contingencia justamente que permita hoy día desarrollar la calma y la tranquilidad en cada una de las vecinas y vecinos de Ensenada. Finalmente se está estudiando si este tipo de instancias se repetirán en otras localidades que se han visto afectadas luego de la erupción del Calbuco, como lo es la localidad de Correntoso y Lago Chapo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!